Este viernes es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y he querido venir al lugar donde comienza del todo completamente esta devoción al corazón de Cristo. Y es aquí en el Calvario. Estoy para entrar al lugar del Calvario. ¿Y por qué el Calvario? Porque es aquí donde el soldado abrió el costado de Cristo y de su costado, de su corazón, salió sangre y agua. Entonces aquí vamos a contemplar este misterio del amor de Dios en su corazón. Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo los judíos, como era día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que había ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor Y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Después de haber celebrado a la Trinidad y a la Eucaristía, finalmente sintetizamos todo el amor de Dios que ha venido a traer a la Tierra, que hemos celebrado desde la Semana Santa, la Pascua y todas estas otras fiestas, después de Pentecostés, hasta llegar a este momento de la entrega del Corazón de Cristo, herido de amor por nosotros. La imagen del Corazón es una representación muy profunda. Siempre la humanidad ha visto en el corazón, el centro, de hecho lo usamos así para decir centro, corazón, el corazón de algo, el núcleo de algo, es lo principal. Y en este caso hablar del corazón, por un lado estamos hablando de ese centro de Cristo, lo principal de Cristo, pero también hablamos de las emociones y de los sentimientos humanos que Dios ha tomado en su encarnación. Por tanto estamos celebrando a un Dios que se ha hecho hombre y que se ha entregado por un amor total. Podemos decir sin temor a exagerar, un Dios que está loco de amor, un Dios enamorado que hace una locura de dar su vida por amor. Y entonces nosotros estamos celebrando con esta imagen de Jesús que tiene su corazón fuera del pecho, que lo tiene en su mano, como se dice con esa expresión, el tener el corazón en la mano, que significa ser plenamente franco, sincero, abierto, abrir la intimidad para mostrar una vulnerabilidad. El costado de Cristo es traspasado, es atravesado. Sabemos por los estudios médicos, sobre todo de la sabana santa, que nuestro Señor Jesús murió precisamente porque se le rompió el corazón, es decir, tuvo un infarto en miocardio. Y eso se puede deducir de distintos indicios, sea de lo que dice el Evangelio, como también de lo que podemos analizar de esa reliquia. En cualquier caso, es muy simbólico que una vez muerto, le atravesaron el costado, le abrieron el pecho y dice aquí que al instante brotó o salió sangre y agua. Y siempre la iglesia ha leído esto como un último don, un último regalo. Jesús ya había entregado, pues, todo lo que tenía, se había dado por completo en la Eucaristía, en la última cena, en su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Había dado, antes de subir a la cruz, sus vestiduras, quedó desnudo. Había regalado incluso a sus discípulos, había entregado, el don de su Madre Santísima para todos nosotros. Había entregado todo. Y finalmente, ante el último golpe, la última agresión contra él, esta punzada en su costado, brota sangre y agua y dona su vida. Esa es la sangre y el agua de la purificación, de la fecundidad. Y, por tanto, da todo lo que lleva dentro, en lo más íntimo, simbolizado en esta abertura. Por tanto, un Dios con el corazón en la mano es un Dios que sufre de amor. Un amor incorrespondido. Eso estamos celebrando hoy. El amor de Cristo es un amor total. Podríamos decir, un amor hasta la locura. Pero, al mismo tiempo, un amor incorrespondido por nosotros, los hombres. El amor de Cristo, herido de amor por nosotros. Y es esta la frase que, en las apariciones de Santa Margarita María de Aracoc, él mismo dijo a ella, que este es aquel corazón que tanto ha amado a los hombres y solo ha recibido humillación y desprecio. Posteriormente, le añade estas palabras, al menos tú ámame. Un corazón que, podemos decir, que mendiga amor. Y ese es Cristo. En este momento no estamos celebrando a Cristo Rey en su faceta de poder, en la venida gloriosa de Cristo que viene a recuperar su reino con poder, majestad y gloria. Estamos hablando de la venida de Cristo en la humildad de la carne, en su encarnación. Un Cristo que se muestra vulnerable ante el ser humano. O podríamos decir, un amante que está mostrando lo que lleva dentro de su corazón, el tamaño del amor de su corazón que ha sido incorrespondido, para ver si de esa manera puede lograr cautivar nuestros corazones. Pidámosle al Señor que reaccionemos ante tanto amor, que nos enamoremos de este corazón y que correspondamos a este amor tan grande. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.